El podcast de FIRA es una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer los retos y oportunidades que tiene el amplio mundo del sector que nos da de comer, el sector agroalimentario. Hola, ¿qué tal compañeros, compañeras y agroaudiencia de nuestro podcast institucional? Les saluda con gusto Cecilia Arista de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios en FIRA. Muy contenta de poder compartir este episodio con todos ustedes. Desde este espacio le envío un cordial saludo a nuestras compañeras en FIRA, Naomi Ordaz Reyes en nuestra oficina de la Ciudad de México y a Kenia Berenice Castellano Sarce de la Agencia Guadalajara que nos escuchan y nos retroalimentan con sus comentarios. Y también a nuestro agroescucha y amigo, el ingeniero Jesús Arevalo Zarco, director general de Intagri, que oye nuestro podcast a través de Spotify y redes sociales. Bueno, pues sabes, como cada episodio del podcast buscamos llevarte información que te permita conocer en qué está trabajando FIRA para contribuir a que los productores y productores del sector alimentario puedan enfrentar los retos que implica la producción eficiente y sostenible de alimentos. Y una de las líneas de trabajo de FIRA muy importantes que estamos impulsando es el uso de nuevas tecnologías en el campo. Seguramente tú que me escuchas y que tienes relación directa con productores y productoras sabes que para que el cambio tecnológico en el campo pueda ir permeando, digamos, es necesario hacer un extenso esfuerzo de difusión de estas nuevas tecnologías. Y por otra parte, pues está también el reto de facilitar su acceso a productores y productoras para que puedan adoptarlas y a la vez, pues, aprovechar. Así que sabiendo que la nueva realidad productiva del campo y de todos los aspectos de la vida en general está muy vinculada al desarrollo tecnológico, en este episodio del podcast vamos a platicar sobre un proyecto estratégico en FIRA, el proyecto estratégico número 25, que tiene que ver con la conformación de una plataforma digital de asesoría técnica para que productores y empresas puedan conocer y acceder a las nuevas tecnologías productivas. Y para ello vamos a platicar con el ingeniero Carlos Ernesto Rodríguez Gómez, él es director de desarrollo y promoción de productos y servicios en FIRA, él es ingeniero industrial y gran parte de su carrera en FIRA ha estado vinculada a la administración integral de riesgos, a la atención con la red de intermediarios financieros de FIRA y, bueno, ahora directamente vinculado a las funciones que tienen que ver con el desarrollo y la promoción de nuevos productos en FIRA. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de casa y, bueno, pues, es un gusto compartir tu visión con la audiencia del podcast. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte, saludar a la audiencia y agradecido por esta oportunidad. Oye, Carlos, antes de empezar a hablar de este importante proyecto estratégico en FIRA, que tiene que ver con la difusión y uso de nuevas tecnologías en el campo, compártanle brevemente a la audiencia del podcast qué hace la Dirección de Desarrollo y Promoción de Productos y Servicios en FIRA y cómo es que en esta dirección se ven aspectos de tecnología. Gracias, Ceci, encantado de estar con ustedes y tener esta oportunidad de platicar con toda nuestra audiencia. El área de desarrollo de productos y servicios es un área que es un brazo de acción de la Dirección General de Adjunta de Promoción de Negocios. Tiene tres vertientes de actuación, yo diría, muy importantes. La primera de ellas, quizá la más conocida, es el desarrollo de los productos financieros y servicios financieros que ofrece FIRA. En ellas se gestan las distintas iniciativas de productos de garantía, por ejemplo, o de modalidades de fondeo, a través de estar recibiendo toda esa transformación del mercado en cuanto a demanda y estar respondiendo de manera oportuna de parte de FIRA en nuevas iniciativas de desarrollos de productos, que son todo un proceso. Por otro lado, esta misma dirección también tiene una subdirección de innovación. Este es un área muy importante porque refiere a la transformación digital de FIRA en su actuar en el mercado. Esta área tiene la encomienda de encontrar aquellas mejores prácticas y mejores usos de la tecnología en el mundo y traerlo a disposición del mercado mexicano, presentando oferta con demanda. Y no solo eso, sino también construir un ecosistema de servicios y plataformas digitales que puedan entregar información a nuestros clientes de una manera oportuna en diversos aspectos. En los aspectos tecnológicos, en los aspectos de control de riesgos y en los aspectos comerciales. Estaríamos hablando del ecosistema Agritec donde se conjuntan todas esas iniciativas y se ponen a disposición de nuestros clientes para que puedan hacer uso de ellas de una manera modernizada y apoyada sin duda y acompañada de FIRA. Entonces, eso te diría que es la segunda iniciativa de esta dirección. Y la tercera iniciativa es el tema de la promoción. De nada sirve tener buenos productos o buenas iniciativas si estos no se comunican de manera eficiente con los distintos actores. Y estamos hablando desde productores, sin duda, a los cuales nos debemos, pero también con intermediarios financieros que hacen uso de esta tecnología y aplican los productos que estamos diseñando. Y también con los distintos organismos actuantes de gobierno en sus distintas órdenes y también en el sector privado, porque también es conocido que FIRA, en buena parte de sus productos y de sus iniciativas, se hace acompañar de otros actores o de otros agentes en el mercado que tienen igual interés que nosotros en el desarrollo de las actividades productivas del campo. De tal manera que podemos dar a conocer estas iniciativas y conectarlo no solo con las otras dos acciones de esta dirección, sino en general, yo te diría que con todo FIRA, ¿no? Es correcto. Y en esta vertiente tecnológica que está impulsando FIRA en el marco de un acelerado cambio tecnológico, donde los cambios que ha vivido la humanidad en los últimos 100 años, pues los estaremos viendo ahora realizarse, pero en los próximos 10 años, la agricultura no podía tampoco estar al margen de ellos, ¿no? Los temas de digitalización y transformación tecnológica se han venido acelerando. Sin embargo, esa transformación en el sector agropecuario o agrícola trae un rezago de hasta dos décadas, Ceci. En particular en México, somos un país sin duda altamente productor de productos agrícolas, ¿no? Nuestra balanza comercial, lo dice claramente, tenemos también una fortaleza. Entonces, sin lugar a dudas, el uso de las tecnologías que implican, por ejemplo, la Revolución Industrial 4.0 es muy importante porque esas tecnologías nos van a poder tener una mayor resiliencia frente a cambios climáticos y frente a la necesidad de una mayor producción respetuosa del medio ambiente y eficiente en el uso de insumos. Entonces, como tú bien decías, Ceci, en podcasts pasados, se está conjuntando una necesidad de utilizar esas nuevas tecnologías en el campo. Y FIRA no podía haber sido ajeno de este tema. FIRA tiene varias iniciativas hoy en curso para promover esos elementos y no solo eso, tiene un área especializada en FIRA para la innovación y para la transformación tecnológica, justamente para impulsar esos cambios, no solo en el caso del propio FIRA, sin duda, pero más importante, creería yo, en la transformación tecnológica de nuestros productores mexicanos de todos los niveles. En ese sentido, hemos venido trabajando diferentes iniciativas que aprovechan las nuevas tecnologías digitales para acercar no solo asistencia técnica, sino también otros productos y servicios financieros. Cuéntanos, ¿de qué van estas iniciativas tecnológicas integrales que estamos impulsando en FIRA? ¿Y cómo es que nace este proyecto estratégico de plataforma digital de asistencia técnica que se integra en estas iniciativas, Carlos? Mira, antes me tomaría un minuto para tratar de transmitir cómo estamos viendo en FIRA esta construcción de nuevas tecnologías para el sector. Por un lado, en el mercado existen las plataformas digitales. Las plataformas digitales, para decirlo en pocas palabras, son aquellas que vinculan una gran cantidad de demandantes con una gran cantidad de oferentes. Por ejemplo, en ese sentido, estamos trabajando en la plataforma de seguros que va a vincular a aseguradoras con productores demandantes de seguros. La plataforma de crédito que también es una iniciativa que vincula oferentes de financiamiento con demandantes de financiamiento. Y por otro lado, dentro de la taxonomía de servicios digitales están lo que son las soluciones digitales. El proyecto 25, como lo conocemos en FIRA, que es el de asesoría digital, es una de esas soluciones digitales en donde hay un oferente de los servicios y una multiplicidad de demandantes de ellos en donde consumen esos servicios en beneficio ya sea de su producción, de su comercialización o simplemente de información en toda la cadena productiva. Y por último, muy importante, que es donde FIRA está jugando o va a jugar una labor importante, existen las iniciativas de coordinación. Las iniciativas de coordinación es un ambiente donde tanto plataformas digitales como servicios digitales se reúnen a través de un ecosistema a poner esa información y esos servicios en favor de una masa más importante de productores. Eso es lo que está haciendo FIRA a través del gran ecosistema denominado Agritec y este proyecto 25 de asesoría digital será un servicio digital que se integrará a esta ecología de la Agritec. Muy bien, es entonces en el entorno de este ecosistema digital que se encuentra la plataforma de asistencia técnica de FIRA. ¿En qué consiste el desarrollo de la plataforma? Bueno, básicamente es proveer a los productores y a sus asesores de elementos suficientes para una asistencia técnica de calidad que mejore la productividad y la rentabilidad de las unidades de producción a través de aplicaciones digitales existentes en el mercado. Esto es muy importante. Ya tenemos elaborado cuáles son las características de aquellos servicios digitales que ofrece el mercado que deben promoverse para una mejor producción. Por ejemplo, te estoy hablando de plataformas digitales que tengan elementos de georreferencia de predios, que tengan el uso y disposición de imágenes satelitales o índices multiespectrales, métricas agroclimáticas, capas de información y análisis, de tal manera que esos servicios digitales puestos en manos de los asesores y a su vez de los productores puedan impulsar toda la fase de producción de una forma modernizada. Pero lo que yo quisiera dejarle al auditorio es la sensibilidad de que este es un elemento de servicio digital que promoverá la asistencia técnica a distancia digitalizada a través de la captación de información satelital y de campo para mejor precisar los parámetros de producción en favor de distintas cadenas productivas. ¿Y qué cadenas productivas son las que encontramos con más posibilidades de adopción o qué cadenas estamos abordando por lo pronto, Carlos? Por lo pronto, ahorita hemos arrancado con un primer proceso en caña de azúcar, en mango, en algunos tipos de grano y en algodón, pero este es el inicio. Continuaremos trabajando con más cadenas productivas en tanto se vaya logrando este empate entre oferta y demanda. Claro, claro, y para empatar esa oferta de productos y servicios digitales, aquí la parte cultural es parte de una transformación de pensamientos, de procesos y de costumbres en el sector, también se trata y es un gran reto en FIRA, no solo de poner a disposición con apoyos de FIRA de estos servicios, sino promover una transformación cultural que promueva el uso de estos sistemas de nanos, serviría quizá el desarrollo de la iniciativa privada y de los apoyos y de un sistema de promoción si no hay una voluntad de transformación y de uso de estos sistemas entre los productores, cosa que también estamos haciendo a través de la red de agencias y de residencias estatales de FIRA promover el uso de estos servicios en favor de los productores del campo, diciendo que los primeros que tomen y aquilaten y aprovechen esta oportunidad que FIRA les pone serán sin duda aquellos productores que tomen en avanzada la transformación digital de su producción con los beneficios que ya han sido multicitados. Así es y en ese sentido una parte fundamental como lo sabemos son nuestros compañeros y compañeras de las más de 88 oficinas de FIRA en el país haciendo esta gestión de cambio cultural. Cuéntanos Carlos, estas tecnologías ¿qué tipo de información o de soluciones le proporcionan al productor? Sí, gracias César. Mira, hay una multiplicidad de plataformas y servicios digitales en el mercado. Nosotros tenemos que filtrar esas tecnologías de tal manera que haya características esenciales que hemos determinado en conjunto con nuestros clientes y con nuestros socios de negocio en el campo que son las vitales o las básicas para tener una asimilación de la tecnología exitosa. Te estoy hablando por ejemplo de un marco de referencia que incluye como decía hace un instante la georreferenciación de los predios que es básica. Ahora, con toda la tecnología es muy fácil tener cuál es el polígono sobre el cual se están realizando las acciones productivas y poderlas monitorear desde lo satelital. Entonces, por eso también estamos poniendo que las plataformas o los servicios tendrán que hacer uso de esas imágenes satelitales y de la mano lo que se puede ver desde el satélite existen múltiples espectros que se pueden también observar desde el satélite que es la coloración de la vegetación, en donde está habiendo un exceso de humedad, en donde por otro lado está habiendo una escasez de humedad y si las plantas están estresadas o no, incluso si fue sembrado o no fue sembrado el predio y se fue cosechado y en qué momento fue cosechado. Entonces, sin duda, en este tema del campo, el tema satelital juega un punto importante. Además de eso, Ceci, también estamos buscando plataformas y servicios digitales que puedan contener bitácoras de información, alertas, salidas de información, recolección de información, soporte sin duda al usuario y otra cosa también muy importante, Ceci, el tema de aplicación móvil. En el campo todavía, si es dramático en lo urbano, es todavía más dramático en el tema agrícola, donde las actividades se desarrollan con una gran movilidad tanto de los insumos como de los productos que se generan en nuestros sistemas productivos. Todos sabemos que en México una parte que nos hace falta es la infraestructura de comunicación y más en el medio rural. Sin embargo, afortunadamente para fines del proyecto de asesoría digital, lo más importante que necesitamos es la red de satélites que monitorea toda esa zona y que eso afortunadamente no depende de la infraestructura de comunicación porque el satélite barre el territorio nacional. Hay históricos sobre esas imágenes y se puede analizar al menos una vez a la semana o más frecuentemente qué está sucediendo en el campo sin la necesidad del servicio digital en tierra. Ya una vez que esa información es procesada y trasladada hacia los clientes, el análisis se puede hacer tranquilamente en el escritorio para poder observar lo que está sucediendo en campo cuando se llega a una zona donde haya una red de internet y tener la reacción 24 horas después o 12 horas después ya en el campo. Entonces, creo que esa parte es una ventaja y sin embargo, como bien señalabas, está soportada en dispositivos móviles porque lo que se ve en el satélite en algunas ocasiones para algunos servicios de asesoría digital hay que constatarlo en el campo con imágenes que se toman ahora fácilmente y que se suben a la red de asesores digitales que tendrán estos servicios. Fíjate que ahora que comentas sobre la red de asesores digitales de la plataforma, la verdad es que este es un tema muy importante porque podemos mostrar las nuevas tecnologías, podemos acercarlas al productor, pero es un tema tan nuevo, es tanta información que sí se requiere de quien la interprete, ¿no? Muy buena pregunta y esto toca el punto de la transformación también cultural productiva. Los productores exitosos se acompañan de un asesor. En todo el actuar de FIRA también desde hace muchos años tenemos un buen reconocimiento de la red de asesores que está identificada en FIRA y con la cual se apoya productivamente a los productores incluso también en temas comerciales. Nosotros creemos que el binomio productor-asesor es la célula de transformación cultural. El asesor juega un papel muy importante que es traducir todo ese vector de información, toda esa información que es capaz de entregar un servicio digital a recomendaciones de hacer y no hacer en el cultivo. Pero además de esa receta o de esa dosis que el propio asesor da en el campo, el asesor también deberá tener un nuevo papel cultural de enseñarle al productor cuáles son aquellos indicadores básicos que están en el servicio y qué señales de hacer y no hacer nos están dando. De tal manera que el productor actual y las generaciones futuras de productores tengan un mayor entendimiento y ya lo tienen ahora, pero ahora potenciado con servicios digitales de qué señales nos está dando el cultivo y dónde hay que reaccionar o actuar preventivamente por lo que nos está dando el satélite. El asesor no solo está llamado a seguir haciendo su labor de asesoría productiva, sino se está convirtiendo en un transformador para la lectura óptima de aquella información que ya está disponible en el campo mexicano a través de los servicios digitales. ¿Y cómo hacemos Enfira para conocer estas necesidades de información que tiene el productor? Hemos estado mapeando esas necesidades a través de la red de oficinas. Hoy te diría, por ejemplo, que para el arranque de este proyecto 25, por ejemplo, estamos hablando de interactuar con las oficinas que están en Jalisco, con las oficinas que están en Guerrero, con algunas otras oficinas que nos han mapeado esas necesidades. Y la labor de FIRA ha sido a través de nuestra área de innovación y de diseño de productos acercar aquellos sistemas digitales que empatan con esas necesidades. De tal manera que acercamos oferta de servicios digitales con demanda de asesoría productiva y los presentamos. Nos sentamos junto con ellos a conocer sus necesidades y también a que ellos conozcan la oferta de servicios digitales que está en manos de la iniciativa privada o de las empresas de servicios digitales productivos para el campo. Ahora, no solo nos concretamos en acercar oferta y demanda sino acompañamos a que esas ofertas y demandas se concreten en la utilización del servicio y los apoyamos de alguna manera en que pueden contratar estos servicios y probarlos de la mano de los productores y de los propios asesores. De tal manera que en un ciclo de dos años puedan ellos decir si ese servicio incrementó su productividad en qué medida lo logró y cuáles fueron los beneficios de la mano de FIRA. No solo de la mano de la presentación sino también de la mano de los apoyos tecnológicos que nosotros ministramos. Me queda claro que es un proceso y que en los próximos años seguramente iremos avanzando en la validación e integración de más tecnologías y más proveedores. Carlos, ¿qué tienen que hacer nuestros productores acreditados y cualquier otro productor que quiera conocer y tener acceso a estas tecnologías digitales? Yo diría lo más relevante es estar en contacto con la agencia y a la oficina de FIRA más cercana a este tema para estar siempre atento a cuáles son estos eventos donde damos a conocer distintas empresas de servicios digitales que ellos puedan escucharlas de primera mano y hacerlas compatibles con sus necesidades productivas. Digamos, ese es un primer paso básico que yo animaría a todos nuestros productores a realizar. La cercanía a las oficinas de FIRA para estar al tanto de los eventos que se están realizando en esta vertiente y otras muchas vertientes que estamos impulsando. Te podría decir que recientemente hemos abordado los temas productivos en el noroeste en la agencia Huamuchil en la agencia Tampico en la residencia estatal Jalisco y Guerrero así como en la agencia Tapachula en cómo estar encontrando esos productores y asesores que están dispuestos a asumir esta inversión de la mano de FIRA en favor de su producción. Muy bien, pues resumiendo ya iniciamos con este proyecto de difusión y transferencias de tecnologías digitales para el campo y qué esperaríamos hacer o qué esperaríamos obtener con esta iniciativa en el futuro para seguir otorgando valor a los productores y productoras. Claro, este proyecto de asesoría digital está recién haciendo pero tiene ya un camino trazado. Hoy en día estamos en la primera fase que es el mapeo del mercado en cuestión de las plataformas existentes. Ya decíamos en este podcast la identificación de sus características básicas y la selección y promoción de cómo estaríamos vinculándonos con los apoyos de FIRA. De hecho, hemos tenido que hacer algunas adecuaciones en términos de nuestros apoyos para mejor embonar con este tipo de servicios. Por otro lado, en una segunda fase y muy importante si es muy útil tu pregunta, vamos a trabajar junto con las plataformas para tener protocolos y conexiones para la entrega de los datos que se generan a nivel de los procesos productivos para en FIRA poder hacer investigación y desarrollo de productos. Con toda la información que se recaba en las plataformas con las debidas autorizaciones, se va a tener un gran reservorio de información en el cual identificar oportunidades de desarrollo. Eso es muy importante, eso viene en la fase 2 del proyecto. Y en la fase 3 del proyecto es la integración de estos servicios digitales como uno de los servicios digitales que se están integrando al ecosistema Agritec. Entonces, podremos tener una fase de desarrollo y conocimiento de oferta y demanda y consolidación de ellas a través de presentar oferentes y demandantes a una etapa de obtención de información para fines de desarrollo de productos en FIRA y una etapa de integración a un ecosistema que denominamos en FIRA Agritec. Ese es el camino que nos hemos trazado Ceci y lo que se ve en el horizonte para servicios no solo digitales de esta naturaleza sino otros incluso para plataformas digitales. Pues está padre, está retador y bueno, Carlos Ernesto Rodríguez Gómez, director de desarrollo y promoción de productos y servicios en FIRA, muchas gracias por contribuir a este necesario esfuerzo de divulgación primero para nuestros compañeros y compañeras en FIRA para que conozcan este proyecto al igual que para la agroaudiencia del podcast que nos escucha a través de las diferentes plataformas digitales donde se escucha el podcast. Gracias a ti Ceci, encantado, un gusto, un saludo a compañeros y a audiencia. Y para ti que nos acompañaste en este episodio te recordamos que no dejes de calificar por cinco estrellitas del episodio aquí en nuestra plataforma y te invitamos como siempre a dejarnos en las redes sociales de FIRA y en nuestros correos de arista.suena arista arroba fira.go.mx y enlace arroba fira.go.mx tus comentarios, temas y sugerencias. Por favor, no dejes de compartir el podcast para quien pueda estar buscando una oportunidad de negocios por fin. Se despido de ustedes Cecilia Arista en la producción mi compañero Axel Escutia y nos escuchamos pronto en premisión del podcast de FIRA. El podcast de FIRA es una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer los retos y oportunidades que tiene el amplio mundo del sector que nos da de comer, el sector agroalimentario. de FIRA de FIRA de FIRA Gracias.